Ecomún hizo su lanzamiento en Agroexpo para demostrar que la paz es un pequeño paso y que estos hombres que ayer empuñaban un arma, hoy tienen proyectos productivos. Ecomún son las economías sociales del común. Le pusimos este nombre precisamente porque son las economías de todo el pueblo colombiano, de la gente del común, de aquellos que queremos hacer una nueva economía, una nueva forma de vida a través de los proyectos productivos. Ecomún es la organización que reúne a 135 cooperativas de guerrilleros que se encuentran actualmente en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR. Como ustedes pueden observar, en todos los estanes hay productos de las diferentes regiones del país. Tenemos hacha inchi de Arauca, tenemos textiles de la montañita Caquetá, también tenemos maletas de anorí, tenemos panela del sur de Bolívar, tenemos búfalo, carne de búfalo que es hoy en el Magdalena Medio, tenemos también productos frescos, hortifruticultura, de diferentes regiones del país, de acuerdo al clima, tenemos un proyecto grande de piscicultura, estamos cultivando tilapia, cachama, mojarra, yamú, etc. Los 4.960 exguerrilleros que la integran, trabajan a diario en el campo para empezar a competir en el mercado. Ecomún es la herramienta de reincorporación económica y social de los antiguos guerrilleros de las FARC, que firmamos el acuerdo de paz con el gobierno nacional. En el marco de eso, nosotros comenzamos a generar una serie de propuestas en las regiones de proyectos productivos propios nuestros, de autogestión, y eso es lo que estamos exponiendo ahorita. Tenemos por el lado del gobierno también una serie de proyectos productivos que no han empezado a producir, estamos esperando que comiencen a producir, y pues esto va a potenciar mucho más la capacidad productiva nuestra. En Ecomún, habemos 4.700 afiliados, la idea es que logremos afiliar a todo el conjunto de la población fariana, que somos 13.200 hombres que hicimos el paso, la transición de las armas a la vida civil y social del país. ¡Gracias! Gracias. Gracias.